bienvenidos a otro vídeo de compra en esta ocasión hemos ido raúl y yo a comprar a mercadona que esta semana es de tarde así que hemos ido los dos al gym juntos hemos hecho nuestra rutina de gimnasio dos o tres cositas tenemos que ir a comprar dos o tres cosas leche para los bocadillos tal y igual porque he visto que el frigorífico no estaba tan mal no sé si nunca todavía el ratón pero al final es que es verdad es que es verdad que me ha salido una compra semanal vamos a más de una semanita y bueno pues os la voy a enseñar voy a empezar con los congelados que me he traído muy poquita cosa porque tengo en el congelado tengo para bañarme y luego enseño lo demás vale así voy guardando me he cogido este salteado de verduras que me super encanta para acompañar cualquier pescadito o carne va súper bien y este otro que es parrillada de verduras que lo probé en las últimas compras de mercadona y también me encantó y luego por aquí llevo un paquete de un kilo de merluza congelada esta la compro mucho porque los filetitos vienen muy ricos y en espinas sin piel y está bastante buena toma cariño no puede guardar y ahora ya si paso a enseñaros toda la compra que la tengo colocada como a vosotros os gusta vale todo colocadito por secciones vamos a empezar por el pan que siempre me gusta coger bastante pan porque bueno para los bocatas del colegio bocatas de fútbol cuando voy yo así entonces pues bueno lo guardamos en el congelado como ya sabéis vamos sacando diariamente lo que vamos usando he cogido un paquete de cinco vienas de estas andaluzas que son las que usa raúl y otro por aquí igual las dos de cinco vienas andaluzas luego por ahí llevo a ver voy a ir poniendo esto por aquí por aquí llevo tres paquetitos que vienen seis serranos esto les gustan mucho los niños tienen un tamaño para ellos ideal para los bocatitas y demás para mí he cogido los panecillos estos 100% integrales que están bastante buenos y en cuanto a ingredientes también muy bien y luego hemos cogido dos bolsas también para los peques de estos blanditos que vienen 10 o 11 piezas creo en cada uno vale bueno pues eso en cuanto a pan luego por aquí llevo un paquete de leche entera y otro de leche semidesnatada y he cogido también un paquete o sea un brick de leche de avena 0% azúcar para cuando les hago tortitas y demás pues suelo usar esta leche con la harina de avena de fruta y verduras llevo un paquete de uvas blanca de mesa sin semillas que os dejo por ahí el precio así aprovecho que tengo un abre piña yo por aquí llevo una calabaza para las cremitas que ya me gusta hacerles por aquí llevo manzana roja cuatro calabacines grandotes verdes tres cebollas dulces para las ensaladas plátanos de canarias bastante pues como kilo y medio kilo 700 una bandeja de champiñones laminados dos berenjenas grandotas un paquete de rabanito que está mateo le encanta hasta para llevarse el alcohol un paquete de este de brotes tiernos un paquete de puchero de verdura para hacer un caldo que me parece que ya saca caldito de puchero que no tengo he cogido también unos higos los con 18 y en vez de arándanos esta vez he cogido el paquete de frambuesa que también le pongo un puñadito para alcohol luego por aquí dos paquetes de maíz dulce que estoy en la fridura de aire como acompañamiento queda súper bien y ya por aquí llevo un paquete de arroz redondo un paquete de macarrón al huevo otro de garbanzos cinco kilos de patatas el bote se declara de huevo que usa raúl ahora mucho por aquí llevo también un paquete de altramuces frutos secos que nos falten me gusta tener siempre me lo llevo también para los entrenamientos de fútbol después siempre se comen un puñadito junto con el bocatito la fruta lo que sea y para el cole también se lo suelo dar siempre a partir de cinco o seis añitos luca va a cumplir cuatro pero también bajo su previsión ya lo come porque le pongo el aguacate el anacardo se lo di así cortadito a la mitad y lo mastica bastante bien y la almendrita también además son blanditas entonces bueno pues este estas dos cositas así que las come ya lucas también la almendra y el anacardo al natural siempre al natural en mucha mejor opción que frito luego por aquí llevo un paquetito de guacamole otro de la salsa esta griega de yogur y pepino salsiquio está también genial en cuanto a ingredientes que también os la he enseñado más una vez un bipac de este de masa fresca de pizza por aquí llevo un paquete de pechuga de pavo y no he cogido más chacina porque tengo de repente ahí que tengo repetida otro vipac de este de pavo y tengo también salchichón chorizo entonces no me hace falta coger más hay mira he cogido que no había visto yo antes esto es en mercadona sé que el líder los hay pero mercadona no los había vista esta carne picada de vacuno que está súper bien porque es 99 por ciento carne de vacuno y sale a 11 euros y pico el kilo que está bastante bastante bien así que he cogido dos paquetes porque cada uno son unos 400 gramos por aquí sí así que bueno pues además se nota la textura que esto es carne carne luego por aquí a bueno voy a seguir con la carne de problema he cogido un paquete grande de cuartos traseros familiar dejo por ahí el precio para la olla grande de caldo que quiero que quiero hacer y también pues otro de puchero a 8 con 13 que trae los huesos y la ternera pero yo aparte le pongo más pollo para que me salga el caldito blanquito y con sustancia por aquí llevo un paquetito de salmón ahumado un paquete de seis hamburguesas vacuno cerdos y me he traído dos paquetes de pechuga de pollo entera una 655 que trae y los 131 y otra 738 que trae un kilo 274 que chuguitas de pollo en casa no pueden faltar luego por aquí raúl se ha cogido el tabule este oriental que le gusta bastante y también en cuanto a ingredientes pues bueno no estaba mal del todo no lleva mucho historia entonces pues esto acompaña también alguna carne no estaba muy bien dos paquetes de mantequilla con sal 12 huevos frescos tamaño l que los ha cogido raúl no me ha dado cuenta pues no cojo yo siempre con los camper pero bueno no pasa es que voy corriendo porque es que mira son las 12 y media y tengo que hacer la comida y todo me estoy trabajando yo con mi con mi lengua de lo que quiero correr el bífido probiótico es este de fibras con cereales que está buenísimo de este lícido con y también este 00 de pera y este otro cremoso coco que está delicioso si no lo habéis probado este espectacular de sabor luego hemos cogido un pack de 6 yogures griegos sabor limón y otro de fresa a los pequeños les gusta mucho por aquí piña en su jugo tres latitas por aquí un pack de 16 yogures de sabores y luego de proteína raúl ha cogido estos de chocolate y estos otros de fruto silvestre que esto es tipo gelatina que lo usa el pamirinda para llevarse al trabajo y demás una botellita de estas de lk6 de sabores alcoholes fútbol igual y unas gelatinas está para los niños también de sabores pero por ciento azúcares añadidos que sí que llevará el dulcorante que tampoco es que sean musano pero bueno es que si no es complicado porque o son con el colorante o con azúcar entonces por aquí he cogido un bote de nata para cuando les hago tortitas caseras y demás y dos botes de kefir al natural que está buenísimo y es muy sano también es antiinflamatorio bueno si os metéis por internet las propiedades del kefir son bastante buenas así que yo lo estoy empezando a incluir también en nuestra compra por aquí llevo un botecito de cúrcuma que lo uso mucho en los guisos también tiene mucho poder antiinflamatorio y también es muy sano usarlo habitualmente los guisos y demás si no lo sabíais la cúrcuma es muy buena corazones de alcachofa que me gusta a mí ponérsela a la pisa de verduras que hago para mí para raúl a los niños no le hace gracia eso y luego por aquí traigo chocolate negro de fundir para cuando les hago las tortitas en vez de sirope de chocolate prefiero usar esto que es mejor opción y luego una tabletita de chocolate negro 72% con pepitas de cacao y otros con trocitos de naranja que está buenísimo un bote de salsa césar que esto no tiene nada de sano esto me imagino que no he visto los ingredientes pero bueno para alguna ensaladita césar puntual que haga pues uso esto a veces la he hecho casera pero claro tienes que poner a hacerla y demás y bueno pues entre semana que vamos con más prisa si nos apetece una ensalada césar las pechuguitas de pollo los picatosti y demás y la lechuga pues le echo un chorrito de ésta sin abusar y ya está y por aquí mayonesa que también tenemos que reponer luego quesito llevo dos de queso de queso fresco de vaca y un paquete de estos de queso en loncha y ya luego de cosillas así de merienda y demás pues he cogido los paquetitos estos de galletas digestif de avena les he cogido también igual pues para el cole que a veces pues no sé qué ponerle cuando les toca los viernes que el libre y demás digo que no sea bocate y fruta que es lo que suelen llevar siempre pues mira he cogido esta barra que pintan bastante bien sabor manzana y esta otra de chocolate y frutos secos por aquí nosotros solemos preparar té en casa con los sobrecitos estos de melocotón y de limón cunde muchísimo y si nos apetece algo fresquito así por la tarde demás pues solemos beber eso así que hemos cogido dos paquetitos de esto unos zumitos de piña de estos sin azúcares añadidos igual tengo cuatro niños pues un paquete de 6 ya veis lo que me dura pero bueno puntualmente pues a lo mejor alguno que le ponga para el entrenamiento o para el cole y he visto esta opción que mis niños no son muy debatidos pero hay un día a la semana que tienen que llevar lácteos y mira son bebidas lácteas chocolateada 0% azúcares añadidos entonces está bastante mejor que la otra que trae más azúcar dentro de que tampoco es sano vale pero bueno un paquete de 6 de atún claro al natural un paquete de azúcar moreno por aquí llevo cereales de estos que le gustan bastante estos son copos de avena con chocolate y estos tipos chocapic harina de trigo de espelta para las tortitas suelo usar esta y esta también harina de avena que es avena molida luego por aquí lleva una tortita de legumbres que también les gusta mucho otras de maíz con chocolate negro y otras solo de maíz que se las suelo juntar con con salsa de guacamole con salsa salsiqui de la que os he enseñado una lonchita de pavo y también les gusta por aquí llevo unos picatoste que siempre escojo la opción tostados en vez de fritos más sano y menos calorías dos paquetes de piquitos de este pan de hamburguesa pues también me gusta coger este cuando voy a mercadona el burger rústico 100% integral y un paquete de pan de molde 100% integral también 0% azúcares añadidos que es el que suelo utilizar y luego he cogido unas velitas de estas de toffee que huelen súper súper bien pasta de diente infantil que había que reponer y también tiene que reponer lava bajillas pues esto es todo rapidísimamente como habéis visto porque es que se me va la hora ya mismo tengo que estar recogiendo los alcoholes que raúl entre tengo que hacer toda la comida y todo y por aquí está el ticket de compra en total han sido 232 con 33 euros pues nada ya me decí que os ha parecido ya os iré enseñando las comiditas que vamos haciendo con esta compra como siempre ya sabéis que yo soy mucho de guisoteo pues eso he cogido para hacer un buen caldo de puchero y tener caldito siempre para alguna cena y demás hoy tenemos estofado de carne con patatas y verduras que era lo otro que quería hacer esta semana que he cogido yo a con la carne picada quiero hacer unos burritos también así con verduritas y la carne picada en fin ya os iré enseñando por el canal las berenjenas que quiero hacer unas berenjenas rellenas de atún para raúl y para mí eso a los niños no les gusta pero bueno alguna cena así y ya está mirad lo que os queríamos enseñar que nos ha llegado a casa bueno esto es una colaboración de raúl realmente le ha llegado a él pero bueno me hace ilusión de enseñarlo también porque es una pasada me ha encantado por esto se llama la marca eco filtro y bueno es un filtro natural para filtrar el agua potable y que salga ya completamente limpia de todas las impurezas que suele traer el agua de grifo vale entonces esto el funcionamiento es que lleva aquí un depósito de barro que es porque ya un quitar un quintal de arcilla poroso y luego debajo lleva también me comentaba esto que llevaba serrín aluminio y plata coloidal entonces serrín y plata coloidal entonces esto lo llenáis de agua que tiene una capacidad de 20 litros se filtra por los poros del barro y abajo filtra también por las capas del serrín y de la plata y sale ya por aquí os voy a enseñar pero se convierte se transforma en carbón activo claro y mirando cualquier olor sabor o turbidez de salar desde el agua y sale el agua vamos llamar sabor que tiene increíble diferente sí sí es que está buenísimo así que bueno lo hemos puesto aquí y de aquí los niños también es muy cómodo que se sirvan sobre todo de luquitas que no llega al grifo de la cocina y la verdad me parece que está muy bien así que bueno dejaré también en la descripción del vídeo por si le queréis echa un vistazo porque es una pasada es una alternativa para los típicos filtros a lo que hace pero un segundo el filtro lo que hace es que elimina parásitos que lo que pueda traer agua y cosas sólidas o sea no sé si el micropartícula lo que sea por todo eso elimina los micropodos de la arcilla los que toméis agua mineral por ejemplo que compréis garrafas de plástico y demás pues os lo ahorraríais con esto la verdad que yo he quedado maravilla con el producto me parece súper chulo y bueno pues me apetece también enseñaros los os mando un besito y os leo en comentarios chau